El coronel Carlos Feria asistió a las 8 y 30 de la mañana para entregar su versión sobre la muerte del también coronel de la policía Oscar Dávila, ocurrida el pasado 9 de junio en Bogotá. Más temprano, su abogado explicó que Feria no puede dar cuenta de los hechos que rodearon la muerte de Dávila por una razón. Lo único que sé es que ese día estaba de cumpleaños el coronel Feria y le escribió el coronel Dávila a desearle feliz cumpleaños. Eso tal vez fue la última de las conversaciones, pero en las horas de la mañana. El coronel Feria ese día se encontraba en misión oficial en Cuba con el señor presidente de la República y solo se enteran cuando aterrizan en Catán. Sobre las versiones según las cuales el coronel Feria le habría entregado 100 millones de pesos a Dávila para que el abogado Miguel Ángel del Río lo defendiera, el jurista explicó. Ni siquiera conoce el abogado que usted menciona, no le entregó ningún dinero al coronel Dávila y por supuesto será la Fiscalía General de la Nación la que debe avanzar en ese propósito. El miércoles 21 de junio será un día trascendental, ya que el fiscal Francisco Barbosa revelará a las 6 y 30 de la mañana el dictamen de medicina legal con la causa de la muerte del coronel Oscar Dávila. Ese día el coronel Feria debe asistir a otra diligencia ante la Fiscalía, pero en calidad de indiciado, para rendir un interrogatorio por las presuntas presiones indebidas y actuaciones irregulares por el uso de polígrafo al servicio de la Presidencia de la República. Se dará la información que corresponda sobre el uso de esta prueba en el mundo, en Colombia, específicamente las razones por las cuales en este caso específico se aplicó y por supuesto su ajuste a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia que sobre ese punto ha desarrollado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. Por este caso y el robo del dinero en la vivienda del exjefe de gabinete del gobierno Petro, Laura Sarabia, la Fiscalía había citado para este martes a Andrés Fernando Parra, esposo de la exfuncionaria, quien finalmente no asistió a la diligencia, pues su defensa se amparó en el principio de la solidaridad íntima. Sobre estos hechos, la revista Cambio tuvo acceso a la declaración de un patrullero de la policía que para el momento del hurto era el jefe del puesto fijo de vigilancia destacado en el edificio donde vive Laura Sarabia. Según el testimonio del uniformado, la maleta que llevaron a la casa de la entonces jefe de gabinete era tan pesada que él tuvo que ayudarle a la teniente a subirla al apartamento. Ese testimonio estaría en manos de la Fiscalía y sería la prueba para determinar que en la maleta habría mucho más dinero que los 7 mil dólares reportados inicialmente por Sarabia como hurtados. Por este hecho, la exjefa de gabinete deberá asistir a declarar el jueves 22 de junio al búnker de la Fiscalía, mientras que al día siguiente, el viernes 23, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, deberá comparecer ante el ente investigador para que explique varias afirmaciones suyas que darían cuenta de una financiación ilegal de la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro. Gracias por ver el video.